Mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve Mueve, 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 tu cintura que no te vas porque no se curra y no se que te gustes Mueve, mueve, pero conmigo no juegues tan un salto y de este bulo, arriba la mano y mueves de chulo Coraje, ya vengan el machi bachi, que si no, dos, tiri y muta, ya mover la colita, pierde bonita Quiero bailar con esta puntaquita, si no la mueve, la tiene la patita y pam, 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 para la pista Mueve, 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 ya la gente va con el chelo, ya sube, yo no sé que todo y no lo juegue Yo sé que te gusta el mueve, 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 te gusta el 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 mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, 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 te gusta, mueve ¡Gracias! ¡Gracias!